El apetito de los israelitas se había pervertido en Egipto y Dios quería restaurar su gusto para que estuvieran en perfecta salud y vigor al entrar a la hermosa tierra hacia la cual Dios los conducía, Canaán. Y les dijo, si oyeréis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hiciéreis lo recto delante de sus ojos y diéreis oído sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué maravillosa promesa de bienestar y salud en el desierto, debían confiar en que Dios supliría todas sus necesidades, pero al sentir hambre murmuraron. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. El salmista dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Con todo, Dios tenía preparado para ellos un alimento especial, y cuando Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El maná era el alimento perfecto que Dios había previsto para ellos. La Biblia lo llama trigo de los cielos, y mientras lo consiguieron no hubo en sus tribus enfermo. Pero de nuevo, el pueblo volvió a llorar y dijeron, y él nos diera a comer la carne de Egipto, menospreciando así el maná que Jehová les había dado. Y nuevamente, les envió codornices. Pero aún estaba la carne entre sus dientes, antes que fuese masticada, cuando se encendió la ira de Jehová con el pueblo. Y los hirió con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar, Ibrot, a Taaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Al respecto, Pablo declara, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primera de Corintios 6,19 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ya Cristo pagó el precio para que entremos en la Canaán celestial. Y mientras vivimos en los últimos tiempos de este mundo, al igual que Israel con el maná, Dios quiere restaurarnos con una dieta natural y sencilla. Para que su Espíritu Santo more en nosotros, y lleguemos a la tierra prometida. Ya que el pueblo que esperará la segunda venida del Señor, es decir, los 144.000, no conocerán la muerte, tendrán el carácter de Cristo, y su dieta no será a base de carne. El linaje de White dice lo siguiente. Entre el pueblo que pretende esperar la próxima venida de Cristo, tendría que haber reformadores más grandes. La reforma por salud debe realizar entre nuestro pueblo una obra que todavía no se ha llevado a cabo. Hay quienes debieran estar despiertos al peligro del consumo de carne, que todavía continúan comiendo la carne de animales. Con lo cual ponen en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo convertidos a medias, a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios, y ya no andarán más con él. Repetidamente, se me ha mostrado que Dios procura llevarnos de vuelta paso a paso su designio original, y el ser humano debiera subsistir a base de productos naturales de la tierra. Entre los que están esperando la venida del Señor, desaparecerá con el tiempo el uso de la carne. La carne dejará de formar parte de su régimen alimentario. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.